realizar esto. Y la segunda pregunta que me dijiste, la verdad que no, no lo imaginaba ni los mejores sueños, ¿no? Poder venir acá, la ciudad que me vio crecer en todo sentido, humano y también deportivo, que me reciba así ya desde la entrada hasta acá finalmente, hasta el centro de la ciudad, fue muy emotivo, me quedé helado, ¿no?, con tanta cantidad de gente, así que le voy a estar infinitamente agradecido al Pueblo Azul. ¿Cuánto cambió luego de ese triunfo contra Karlovic? Tu vida deportiva pasó muy poco tiempo, pero me imagino que ya hay grandes cambios. Sí, creo que sí, pero quiero que se tome más que nada como un triunfo para el tenis nacional, para todo el tenis argentino, que eso es lo más importante. Puede ser que cambie mi vida deportiva, pero mi vida personal no va a cambiar, voy a ser el mismo de siempre, ¿no? La misma persona que me vieron crecer, la gente que me vio crecer, voy a seguir haciendo las cosas que hago normalmente en Azul, no soy un extraterrestre acá en la ciudad, así que quédese tranquilo, que hago las cosas que cualquier ciudadano hace. Y te quiero hacer otra sobre el partido. Cuando gana Adelpo, que le gana a Zilic y las cosas se ponen dos a dos, en ese momento dijiste que empiezo a analizar el partido, me meto en el partido, me apoyo en Orzanic, ¿cuál fue la decisión inmediata que tomaste? La verdad que sinceramente tenía un miedo por la situación, sabía que me tocaba enfrentar una parada muy dura, pero traté de tomarlo como un partido de tenis, agradecerle no, Juan Martín, ya le dije varias veces que por dejarme jugar ese quinto punto, después de todo lo que luchó y poder dejarme aportar un granito de arena fue muy lindo y fue con lo que jugué, más allá del tenis. Jugué con el corazón, con el agradecimiento de poder decirle, yo sabía que ibas a ganar y ahora te lo tengo que agradecer, no sé si con el resultado, pero sí con la entrega. Hubo un momento del partido que parecía que Carlos Vigue estaba quebrado emocionalmente, daba la sensación que se quería ir. ¿Vos notaste esto en algún momento, que lo tenías dominado mentalmente, que Carlos Vigue estaba bajando los brazos? No, 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 en ningún momento, porque más allá de todo, él tiene el mejor saque del mundo, creo que de la historia también por la cantidad de aices y por lo rápido que saca. Sabía que por más que esté jugando mal de fondo, siempre es muy difícil quebrarle, hasta el match point no me pude relajar un poquito, ¿no? Así que, pero sí, cuando estaba ahí a punto de cerrarlo, sí sabía y me puse un poquito contento, pero sabía que faltaba un poquito más. Fue Matías Catojo para QM Noticias. Paso Vilas, Clerc, Gabandián, Acasuso, Caleri, todos y ninguno del equipo no la pudo ganar. ¿Por qué ustedes y por qué vos terminan trayendo la ensaladera a la Argentina por primera vez? Eso es un poco, un poco sería ver destino. Yo te puedo hablar más del trabajo, de lo que hicimos nosotros. Ya sé que han pasado muchas finales, que se hablaba mucho de eso. Nosotros no quisimos ni meternos en eso ni nada, simplemente hacíamos el trabajo que nos tocaba, que era trabajar duro, acostumbrarnos a la cancha y planificar bien lo que nos iba a tocar. Y más allá del que juegue, como me tocó a mí, pero a uno de mis compañeros le tocó, sabíamos que teníamos que estar al 100% todos, el que le tocaba jugar y el que no, porque éramos muy importantes en el lugar que nos tocaba. Le preguntan por la etapa previa, antes de la final. ...precisamente, desde el partido anterior a la final, la posibilidad que vos venías de jugar, al no haber estado desde el partido anterior. No, 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 ni lo pensé, ni se me pasó la cabeza, nada. Sabíamos que algunas veces te puede tocar, esto es un equipo, no hay nadie más importante que el otro, porque solamente un jugador no puede ganar la Copa de hoy. Está demostrado que no se puede jugar. Entonces, teníamos muy en claro que cada cual que juegue, a mí me tocó jugar acá a la final, y no me tocó jugar en las semifinales. Pero yo tenía muy en claro mi rol, sea cual sea la circunstancia, y creo que todos también lo tenemos muy claro, de los chicos hablando. Y fue eso también lo que lo que dio que todos hiciéramos la misma fuerza, y que realmente todos luchemos por el mismo objetivo, sin importar quién sea el que salga a luchar adentro de la cancha. Fede, te preguntaron en un momento acerca de lo que fue la planificación, pero yo quiero saber en cuanto a lo que fue el proceso mental tuyo, mientras se iba desempeñando el partido del Potro, que termina remontándolo, durante Karlovich, y bueno, obviamente el post-triunfo. Sí, fue el partido que jugó Juan Martín, por momentos pensé lo peor, que por ahí no me iba a tocar jugar. Después, poco a poco, vi que Juan Martín empezó a jugar un poquito mejor, empezó a soltar su derecha, se empezó a relajar un poquito más, y cuando terminé ganando el cuarto set, fue ahí donde me dijeron mi entrenador que me vaya al vestuario, que trate de estirar un poquito las piernas, que no piense tanto en el partido, porque sin quererlo lo estaba jugando, ¿no? El partido con el nerviosismo y todo, pero realmente no lo pude hacer, porque escuchaba a los chicos que estaban en la sala de al lado, que estaban mirando el partido por la televisión, cómo gritaban las cosas que hacían, y sin quererlo lo terminé mirando por el teléfono. O sea que, la verdad que fue una ansiedad terrible, ese quinto set, hasta que finalmente me dijeron que iba a jugar, y fue ahí donde me puse contento, y a la vez un poco más nervioso de que de costumbre, por la responsabilidad que me tocaba vivir. Fede, el Popular Medios de la Barría. Quiero preguntarte si hubo algún trabajo profesional para que en un momento histórico del deporte y del tenis argentino, porque tenías delante tuyo la posibilidad de quebrar una racha histórica, adversa, esa mente haya funcionado como funcionó. Ayer Ozanich dijo que cuando vio a Karlovich lo vio pálido, y cuando vio a tu semblante se dio cuenta de que el partido lo ganabas. Sí, sí, obviamente que tengo un grupo de personas atrás mío que me ayudan en todo lo relacionado, tanto mental, físico, tenístico, nutricional, tengo un gran grupo de gente atrás mío. Sabía que la circunstancia era muy grande, pero no me podía dejar asustar o bloquear por esa situación. Simplemente lo tomé como un partido de tenis. Mi primer objetivo era pensar cada punto lo que tenía que hacer, para que eso no me interferir en otros pensamientos y no me pueda enganchar en otras cosas que no sea solamente jugar el partido o el punto que me tocaba jugar. A partir de ahora, con las ganas que va a tener seguramente los tenistas más jóvenes de participar y de formar parte de un equipo de Copa Davis. Sí, obviamente que esta mística se creó, pero se viene creando desde el principio del año pasado, con la serie con Brasil. Es la mística que estamos... no sé si es mística, sino la palabra sería el legado que queremos dejar, un legado de valores, más allá del resultado. Que muchas veces los valores están, pero el resultado no. Pero no quiere decir que porque no se gane algo no vas a ser mejor o peor que cualquier otro. Sino nosotros tratamos de dejar que, que más allá del resultado, haya un respeto hacia la persona que tenés al lado tuyo o enfrente tuyo. Y que esto, más allá de ser un... un trabajo... Las reflexiones, la respuesta a las preguntas de Delboni, Nico. Bueno, el estilo de siempre Delboni es un pibe, ¿viste? Muy tranquilo, bajo perfil. Sí, muy tranquilo.